Házme tu mar Ven a volar en mí, yo quiero ser El agua que calme tu sed Házme tu piel Y sentiré para ti, házme tus lágrimas Y lloraré por ti, todo eso y más Por ti, por amor a ti Yo sé que es mucho pedir Pero es lo que siento Solamente así por ti Ven, acércate a mí Te doy el calor De mi corazón Házme tu sol Y brillaré para ti Hazme tus pasos Y cuidaré de ti Todo eso y más Por ti Por amor a ti Por amor a ti Yo sé que es mucho pedir Pero es lo que siento Solamente así por ti Ven, acércate a mí Te doy el calor Te doy el calor De mi corazón Házme tu voz Cantaré para ti Házme tus pasos Y cuidaré para ti Y cuidaré de ti Todo eso y más Por ti Por amor a ti Por amor a ti Házme tus pasos